Música Hola amigas de Youtube, como están? Les habla aquí de nuevo su amiga Carmen Gracias por estar aquí y darle play a este video Pues como pueden ver, aquí hay Carcy nuevo para Mayelita Gracias por ver Yay, nuevo Carcy para Mariela Mira, como Carcy Wow, Mayi Vámonos a llevarlo al carro Sí Mayi Siéntate Mayi, siéntate No, no quiere ¿No lo quieres? Tú Gaby, tú Gaby Quiere que tú Gaby, mira Mira tú Gaby Oh, oh Mira esa para Gaby, está bien Ajá Tú Mayi, es para ti Mariela Siéntate Siéntate tu mami, siéntate A ver Siéntate ¿Tú? No No ¿No? ¿Te ayudo, yo te ayudo? Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Oh, ah, ves que no ¿Sí mi amor? Sí No, que no No Ok Ni modo Ahí está A ver Mayela Súbete mi amor Súbete a tocarse No voy a volcarse ¿Venga con papi? Anda con tu papi ¿Venga con tu papi? Sí, anda con tu papi Súbete Súbete ¿Cómo no? Es por su bien Espérate No va a pasar nada, mami No tengas miedo Espérate Ay, sí, mi amor ¿Ok? ¿Sí? Acomódale los tirantes para arriba Sí, 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 papá Ahí sí Ahí está Ahí sí Están flojos Sí, a ver Ya se los acomodó Ahí voy Bueno, migas Pues aquí vamos Miren Voy saliendo del balcón Que creen Ando súper, súper preocupada No he dormido desde ayer Dani se fue con su hermano a pasar una semana para Spring Break, según Y por allá les robaron el celular Y en el celular iba mi cuenta de banco abierta Iba el celular de Dani Iba Iba la tarjeta de Daniela La licencia Y todo Y pues ando haciendo unas Diligencias que tengo que hacer Mayela ya tiene carcinuevo Pero como está comiendo paleta Ahorita no lloras, ¿verdad? Ándale pues Hola, amigas de YouTube ¿Cómo están? Les habla aquí de nuevo Su amiga Carmen Y por acá les habla Angelo Angelo Así es Mi esposito Miguel Ángel Y Que de Ángel no tiene nada Se los puedo curar Sí Yo no sé por qué tu mamá te puso Ángel Porque de verdad De Ángel Te queda muy grande el nombre de Ángel Eres muy, muy pícaro Ángel significa porque eres un ángel Un ángelito Soy, soy No Nomás porque te pusieron un ángel No Eres muy, eres muy pícaro ¿Verdad, amigas? Ustedes ya lo han visto Como 29.9% Ángel Hoy nomás ¿Qué creen, amigas? ¿A dónde creen que vamos? Vamos a Ando amanecida Bueno, pues otro día Ando amanecida No he dormido desde ayer Una porque les subí Video En el canal de De Carmen Ochoa De recetas En nuestro canal Y Pues vamos Como pueden ver Vamos aquí Porque Yo sé que me van a regañar Y me lo merezco Así como las que van con la señorita Laura Me lo merezco Así de esas que se las jode el marido Y dicen Es que señorita Laura Me lo merezco Y así ustedes Me van a regañar Pero voy para tres meses Que no me tomo Mi medicina Mi medicina de De Levotoxirin La levotoxirina Para No sé si la pronuncié bien Pero es para el tiroides Esa se supone Que Lo que no trabaja Tu glándula Esa pastillita Hace Que trabaje Lo que se supone Que tu glándula Del tiroides Si estuviera bien Y no estuviera enferma De tiroides Pues No necesito esa pastilla Pero como La glándula No hace su trabajo Esa pastilla Hace que haga su trabajo Eda Y pues Ya voy para tres meses La verdad Ando con el Con la energía Bien Bien Baja De verdad No tengo Casi Energía De nada Hasta abrazar A Mariela Se me hace pesada Me voy a abrazar a mi medicina ¿Eh? Me voy a abrazar a mi medicina No te abrazo No te cargo Una cosa es abrazarte así Por encima Así No te cargo Pero a Mariela Así la cargo Así Créanme que Hasta para darle El pecho A mi bebé Y cargarla así En los brazos Siento los brazos Después de De siete Diez minutos Cansados Una Agotada 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 Pero Yo sé que van a decir Pero como Carmen ¿Por qué dejaste de tomar Tu medicina? Es que Una Pues Yo soy honesta Me gusta decir las cosas Nos dimos una apretada De dinero Sobre todo por Por El negocio Que Que compramos Y en enero Y en enero Pues fue Dar el pago En febrero También En diciembre Otro pago fuerte Que fue con el down payment El de entrada Entonces Entonces pues Pues nos apretamos muchísimo De dinero Y Tocó Que Las pastillas No son caras Lo que es caro Es Que me tengo que hacer Examen Desde que Mariela nació Me tenía que yo Hacer Unos Exámenes De sangre Para poder Ver De que Cantidad Necesito Yo La medicina La levotoxirina Porque Antes del embarazo La ocupaba De una cantidad Creo que era como De 60 70 O 75 Milgramos Algo así Pero cuando ya Con el embarazo La ocupé A 100 Y luego me dijeron Después de Mariela Tienes que Bajarte Este Otra vez Tenemos que bajarte La medicina Pero Queremos saber A que tanto Para eso Necesitas hacerte Unos estudios En la sangre Así Y los estudios De sangre aquí Son caros Amigas Y más Si no se tiene Aseguranza Es caro Es caro La medicina No es tan caro No pasa de 20 dólares Pero Los estudios De la sangre Si es caro Y como yo me cambié Cuando Mariela Tenía 23 días Me vine a vivir Acá A Arizona Desde entonces Yo sé He hecho Desidia De mi haber agarrado Un doctor Para mí Un doctor Especialista En tiroides ¿Verdad? Y hice desidia Y hice desidia Y se desidia Y se me venció Y ya no me renovaron La medicina Al no renovarme La medicina Me dijeron Es que Tienes que hacerte Primero la sangre Los estudios En la sangre Y se decidi Y se decidi Y decidi Y decidi Ya hace 3 meses Y ya por fin Ayer Que ya nos Que nos pagaron Y que ya quedó Un poquito de dinero Ahora si ya voy Al doctor Ahora si ya voy Me voy a hacer Esos estudios Para ver De cuantos miligramos Ocupo Las pastillas Y con esas pastillas Yo sé que voy a volver Otra vez Un arribota Otra vez Mi energía Así es Porque dice Miguel Que ando con la energía Abajo En todo ¿Verdad Miguel? En todo Con la medicina Arribotota Dices Me gustó Lo de Arribotota ¿Qué dijiste? ¿De qué? De Arribotota ¿Qué dijiste? ¿Pero qué dije Arribotota? ¿Yo? Oiga Por la medicina Ajá Yo me había emocionado ¿En qué te habías emocionado? Que Arribotota Dijiste ¿Y qué quiere decir Arribotota? Que Pum Pum Arribotota ¿Y qué es? Ándale por pícaro ¿Vieron por qué les dije? Ahí está Esa es la razón Por la que digo Que le queda grande Su nombre de Ángel ¿Eh? Ahí está Yes Kirin No ¿Qué Yes Kirin Y qué nada? ¿Qué quiere decir Yes Kirin? Habla español Habla español ¿Eh? ¿Qué estoy jugando? No me ves de pedo No ¿Eh? ¿Por qué creen? ¿Cuándo ven a un ángel? Un verdadero ángel Andando de mal pensado Ah pues tú dijiste Oh yo dije Estás en cámara ¿Eh? Yo dije que Arribotota De mi energía Ah no pues eso Que con esa medicina Me vuelve Me vuelve la energía Dije no pues como dijiste Arribotota Que bien Que nada Y entonces ¿Ves? No eres un ángel Un ángel no hace eso Bueno pues como pueden ver allí Amigas ya vamos a entrar a la clínica Ay mira que bonitas las bungambillas Bungambillas ¿Cómo se llaman? Sí bungambillas Bungambillas ¿Se da? Mira Pero qué hermoso color Bueno amigas Estamos aquí en La ¿Cómo se llama? Los reyes De la torta Y vamos Ay ya me andaba cayendo Este es el muchacho Que te digo De verdad Es el que me llamaba Juni Ajá Este muchacho Oh aquí estoy Men versus food ¿Te acuerdas? Men versus food Oh sí Aquí comió él ¿Era? Qué padre A ver Pues vamos a ver A ver qué tal Aquí Ya fui a la clínica Bueno amigas ¿Qué creen? Fuimos a la clínica Pero me dijeron Que no me pueden atender Hasta la ¿Qué? 1.50 Hasta que comas Hasta que comas ¿Ves? Por eso te digo Que no Te debes de llamar Ángel ¿Verdad amigas? No se debe de llamar Ángel Porque de angelito No tiene nada Y no me van a atender Hasta las 1.50 Y apenas son las 11 de la mañana Así que Vamos a aprovechar Para comer aquí En un lugar Que se llama Así es Aquí estamos comiendo En los reyes De la torta Y pues vamos a ver Por lo menos El menú se mira bien Ya les platico Ya les grabo Cuando vaya A ver Qué pedimos de comer ¿Sale? Ok Ángelo Yo quiero una torta No una tortota Alégale a la mesera Dile Oye Yo quería una torta No una tortota ¿Sí? Así es Amigas Pues estamos en ¿Cómo? Reyes Los reyes De la torta Por algo Son los reyes De la torta Miren Si sepa Con eso Hubiéramos comido Los dos Miren nomás Yo pedí Una quesadilla Vamos a ver Qué tiene La quesadilla Por dentro Y es Oh Es la tortilla Echa a mano Miren Híjole Y así quiero Rebacar Y mi licuado De papaya Con plátano Bueno pues Vamos a comer Mis amores Y nos los veo En un ratito Ya estoy aquí Adentro de la clínica Según me recomendaron Esta Esta clínica Pero Eso es todo Miren Se nota Que Me he estado Amaneciendo Irán nomás Las ojeras Hinchadas Que traigo Bueno amigas Pues Ya salí De la clínica Miren Una Y luego Atrasito Está Otro Otro Esto nada más Es de agarrarlo En En el mostrador Para esto No ocupo receta Pero es Una Dos Tres Chequense Eso Y eso Que en esta de abajo Es para hacerme Uno es para hacerme Radio X El otro es para hacerme Ultrasonido De la garganta Pero yo Quiero estar como segura Que no Que todo está bien Con mi garganta Él me chequeó aquí Dijo que no me No me sentía bola No me sentía Nada Y luego No me provocaba dolor Así me podía tentar Gracias a Dios No siento dolor Ni nada Pero si miren Tres Tres Y lo que me gustó fue Que no me picaron Miren No me picaron No me picaron No me picaron No me picaron Y si te escuché No me picaron No me picaron No me sacaron sangre Hasta que Voy a tomar medicina Por seis semanas Por seis Mes y medio Voy a tomar Pastillas La La botoxidina Y Esa me va Me va a traer a la vida Otra vez Me va Me va a dar energía Porque ahorita Me gustó que el doctor Me pudo ver regañado Y nomás me dijo ¿Cómo te sientes? Pues me siento sin energía Me siento sin Como cansada Y dice ¿Por cuánto tiempo No has tomado tu medicina? Y le digo Por los últimos tres meses Y me dice Ah Es por eso Nomás así Me gustó Me gustó Me gusta el doctor No me regañó No me regañó Sí Muy diferente a las recepcionistas Me gustó Me trató muy bien el doctor Así Pudo verme dicho Así como ¿Por qué dejaste de tomar tu medicina? O Así como regañar Como son unos doctores Y no es que no me gusta que me regañen No Me gusta que me regañen Pero con modo Pues ¿Verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo sería regañar con modo? A mi estilo Así Nomás me dijo Ah Es por eso Así cuando le dije Pues tres meses Sin tomar la medicina La Lelutoxirina Ah Es por eso Así como diciendo Ah Es por eso Que te sientes cansada Todavía te preguntas ¿Por qué? O sea Yo ya sabía Yo ya sabía Que era por eso Pero Pero que este Allá donde iba Al otro No me daban la medicina Si no me sacaban la sangre Y O sea Y tenía que ir al laboratorio Y pues no tenía dinero Para ir al laboratorio Y ahora que si tenía dinero Para ir al laboratorio No me mandaron al laboratorio Y Si me dio mi medicina Así que ahorita La voy a surtir La voy a surtir Y Vengo contenta Vengo contenta Porque ya voy a poder Tomar mi medicina Para tiroides Después de tres meses Yo sé La cago No debe haber dejado Pero les prometo Que otra vez No va a pasar Ni una semana ¿Verdad Don Angelo? No Yo te voy a traer De las greñas De las greñas Ya escucharon Me va a traer De las greñas Ándale pues Así es Yo también te voy a traer De las greñas Así es Y Le voy a echar A bajar de peso Porque Lo necesito Para mi cadera Para mi problema De la cadera De una operación Que tuve cuando estaba chica Y todo A causa de eso Me van a Me van a hacer Radios X En la cadera Porque Se pudo dar cuenta Que tengo un pie Más grande Que el otro Así es Así que Es Es nomás cuestión De saber Cuanto necesito Un zapato Ortopédico Creo que dijo Que como dos hinches Pero Para más segura Ocupan que me hagan Los Radios X Y me lo voy a hacer Me lo voy a hacer Me lo voy a hacer No No quiero el masaje El doctor Chicas Me dejo bien contenta También por otra cosa Porque Este Nomás bastó Contentarme Aquí atrás En el cuello Y Dijo que ando estresada Y que Me mandó a hacer No hombre Parezco con Azopo Tengo de todo ¿Es verdad que sí? Digo Este Me mandó Ya les mencioné Todo lo que me mandó a hacer Pero También Me mandó Este Hacer Masaje en el cuello Pero con Esas agujas ¿Cómo dijo? Acupuntura ¿Cómo? No pero eso se lo voy a ahorrar yo Del masajito ¿Cómo dice? ¿Cómo? Acupuntura Acupuntura Son como unas agujitas Así Pero eso te lo voy a ahorrar Lo del masaje Ya sabes Y dijo Miguel Que él me da el masaje Y le digo no Porque dijo que con agujas Yo quiero con agujas En el cuello Y dice que las agujas Están bien ¿Ves? Por ese otro motivo No te deberías de llamar ángel Yo queriendo ahorrarte Tú Ay sí Tú como no Y por qué no me lo diste ¿Desde cuándo? Y así no No hubiera tenido que venir Al doctor Yo te tenía que recetar Primero Ay sí No gracias No Vengo bien contenta Bien contenta Porque me dio mi medicina Sin tener que Que ir Este Al Ya mañana mismo Lo comienzo a tomar Porque hoy la llevo al agua Almarilla Y Alguienzo a tomar